¿Cómo pasa los juegos? ¿Qué opinas de eso, tío? Vamos a ver. Yo creo que igual no doy la talla, ¿eh? No tengo al Eevee muy tocho, pero creo que se puede. A ver, le he dado caramelo. El Eevee está fuerte, pero no sé si es lo suficiente. Ese Eevee, si no me equivoco, tiene doble filo. No me acuerdo qué más. Vamos a quemarlo para que no nos haga tanto daño con los ataques que tenga físicos, como doble filo. Uf, un reflejo. Vale, vale, no importa. Creo que no tiene nada para recuperarse. Entre es que Valentino ahora odia. Así que vamos a hacer un lefito bomba para que vaya drenando su vida. Que nos saca bastante nivel, ¿eh? Vale, ahora tenemos que le va a ir perdiendo la vida al fuego y la fito bomba, vamos, el que le va a drenar como si fuera la drenadora. Vale. Este combate no debería ser muy difícil desde el momento en el que nuestro Eevee, en general, está ya bastante fuerte de por sí. O sea, quiero decirte que el Eevee que te da el juego ya es muy fuerte por los movimientos y tal. El otro Eevee no puede tener mis movimientos. Tiendes, esa es la diferencia. Creo que es el único Pokémon que está en desventaja natural. Igual en el Let's Go Pikachu. Vaya, ya está. Ha sido muy fácil. Marco, bienvenido de nuevo, tío. Vale, sí, pues ya está. Esta no tiene ninguna complicación. Yo no creo que a nadie le cueste, la verdad. Yo creo que cualquiera que lo haya hecho a cualquier nivel ha podido. Perfecto. Gracias. Gracias.